Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy quería compartir con vosotros una super plantilla increíble, una plantilla de plata, de jugadores de plata Que son... ¡puff! Son crema, ¡crema! Y esta plantilla la quería traer porque la vi en el canal de un amigo mío que lo tenéis en la descripción Se llama Febre y la verdad que ha empezado hace poquito en el canal y tiene un canalazo hace unos vídeos increíbles Y vi esta plantilla en su canal y es que... ¡puff! Me encantó mucho y dije esto lo tengo que compartir con mis suscriptores Así que si queréis ver la review de esta plantilla más detenidamente y más profundamente os dejo el vídeo en la descripción de Febre Que os invito a que os paséis y le deis amor Y esta plantilla la voy a probar contra... ¡Extreamer! Es un youtuber que voy a jugar un partido contra él, tendréis su canal en la descripción Y he grabado un vídeo con él totalmente diferente a este que lo tenéis en la descripción Y lo tenéis que pasar por ese vídeo, por ese canal Dejar vuestra suscripción, dejar vuestro like, vuestro comentario Y ver a ver qué es lo que ha pasado en ese vídeo Porque la verdad que es diferente a esto lo que voy a hacer yo ahora Así que pasaros por el vídeo de Febre y por el vídeo de Xtremer Y así que ahora voy a invitar a Xtremer para jugar el partidito contra él Y reventarle, o sea, le voy a decir, le voy a enseñar esta plantilla lo que es capaz de hacer ¡Vamos Xtremer! ¡Vamos campeón! Y ahí está, ya está un vídeo Xtremer Vamos a jugar contra ese Dybala Tots que está haciendo una serie, una muy buena serie de Dybala Tots contra el mundo Y el primer capítulo lo ha jugado contra nosotros, es el vídeo del que hablo Que lo tenéis en la descripción, así que os pido que os paséis por ese vídeo Y que le deis amor porque el chaval se lo curra mucho Y tiene un canal de puta madre Me voy a poner modo pro player Y vamos a ver si le reviento Porque la verdad que me saca un poquito el rabo en su partido Aunque al final no he terminado muy bien Pero bueno, Helland ya os digo que es buenísimo Así que vamos a buscar mucho a Helland Que es el Gareth Bale de plata No lo he dicho, pero si pierdo este partido voy a descartar a todos los jugadores No son millonarios No son, no nos cuestan millones Pero bueno, o sea, siempre fastidia descartar a jugadores, ¿no? Y ojo, cuidado, que puede llegar el primero Ojo, cuidado con Helland ¡Uff! ¡Madre mía! Llega el primer gol 1 a 0, minuto 8, minuto long shot Es que estos platos son increíbles, o sea Me parece muy raro que sean tan buenos siendo platas O sea, es que madre mía, gracias a Febler por haber compartido esta plantilla con todos nosotros Verón ¡Madre mía, Verón! Vamos ahí, Melano Vamos ahí, Melano La metes, la tienes que meter O sea, la metes Te lo digo yo que la metes Eso la metes O sea, menudo colazo de Melano Es que no sé cómo se llama Creo que es Melano No sé cómo se pronuncia 2 a 0, minuto 37 Estos platos son increíblemente buenos La que le está cayendo el Dybalatops Es que contra el mundo Yo en este partido no estoy haciendo nada A ver A ver, miradlos vosotros en el vídeo de streamer A ver si lo ha hecho mejor Porque aquí, eh En la descripción lo tenéis Píntala, píntala fuerte Yo no me estoy haciendo una falta Congelando Va a ser congelando ¿Por qué? Pues mira Porque hace así Y la tira fuera Y la tira fuera Tenemos la última La tenemos Pues no O sí ¡Madre mía, Verón! Pensaba que entraba, tío Nooo Cuidado con Dybala, eh Que las faltas las tira extremadamente bien Extremedad No, me callo, me callo Uf Qué guarro que eres, Gandía Qué cochino Qué co... Chino Mira, mira Vamos Presiona Madre mía Qué suerte ha tenido Vamos ahí Enguyen Otra Madre ¿Qué? ¿Pero cómo fallo eso, tío? Es que Es que ya No, no, no No se queda Qué buena, Márquez No la has tocado Pero bueno Se ha asustado Qué bien Qué bien La tocamos Nos vamos Ahí va, Verón 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 No voy a hacer pasecitos No, que se fue a Ross Vamos, Verón Esta sí Esta sí, Verón Esta sí Al palo Espaldiña del portero, tío Bueno, pues cuenta gol O sea, eso es un golazo Además O sea, pocos porteros Son capaces de meter un gol Con la espalda Otra cosa es que sea En propia puerta Lo siento, Carrizo La vida es injusta ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? ¿Final? ¿Qué ha sido? ¿Final del partido? Final del partido Conseguimos ganar este super partido 3 a 0 Ya habéis visto lo bien que funciona esta plantilla de platas Además que O sea, todo Todo Los jugadores son increíbles Así que ya os digo Si queréis ver un análisis Más en profundidad De esta plantilla Os pasáis por el vídeo de Febler Que lo tenéis en la descripción Y también os tenéis que pasar Por el vídeo que he hecho con Xtremer En su canal Que lo tenéis también en la descripción Una nueva serie de Ibarra contra el mundo Así que os pido que os paséis Y le deis apoyo al chaval Que lo hace muy bien De puta madre Y así que nada más chavales Espero que os haya gustado Dejéis vuestro like Comentad lo que queráis Suscribiros también Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No Adiós 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 Adiós